El abogado barranqueño Cristian Gutiérrez, quien adelanta ante la justicia contencioso administrativo una demanda contra la licencia otorgada por la Casa del Rallero Sanitario Regional de Anchicayá, muestra su inquietud por la apelación de la Casa al fallo de primera instancia que ordenaba revocar tal licencia. Mientras las autoridades ordenan el cierre del relleno sanitario del Carrasco en Bucaramanga y su área metropolitana, la Corporación Autónoma de Santander apela a la decisión que ordenó revocar la licencia del relleno de Anchicayá. Esto quiere decir que la posibilidad de que las basuras de Bucaramanga y todos los municipios que disponen en el Carrasco lleguen a Barranca Bermeja sigue viva. Por eso necesitamos que las autoridades de Barranca Bermeja, encabezadas por el señor alcalde y la Secretaría de Medio Ambiente, estén vigilantes a todas las decisiones que se puedan tomar en este sentido desde la Gobernación, Bucaramanga y todos los municipios aledaños. Según el profesional del derecho, esta actuación mantiene viva la posibilidad de que el relleno sanitario de Anchicayá se ha habilitado como reemplazo del relleno sanitario del Carrasco al que un juez de la República ordenó su cierre definitivo para este viernes.